Bien, como sabemos, mañana lunes empieza la vigésima conferencia de las partes, la COP20 que se realiza en Lima. Van a venir entre 10 y 15 mil personas a tratar el tema del calentamiento global y cuáles son las políticas que se pueden hacer desde los diferentes países para atenuar este fenómeno. Estamos con César Sotomayor, viceministro de Políticas Agrarias, Fabiola Muñoz, directora de CERFOR y Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Gabriel, Fabiola y César, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, tal vez podríamos empezar explicando la importancia de la COP20 en el Perú, no solo para el Perú, sino para el mundo. Bueno, en nuestro caso como Ministerio de Agricultura y Riego es muy importante este evento porque nos va a permitir no solamente conocer la experiencia que se vive a nivel mundial en este proceso de adaptación al cambio climático, mitigación, sino también poder exponer como Ministerio qué acciones estamos haciendo en relevancia a este tema del cambio climático en términos de adaptación y de mitigación. En términos estrictos, ¿qué cosa es la COP? Para que nuestros televidentes puedan entender... De una u otra manera, todos parecemos tener una noción, aunque sea simple y superficial, de lo que significan estas palabras, cambio climático. Sin embargo, somos... ...la convención que se firmó en el año 92 en Río y que establece una serie de lineamientos y una serie de compromisos de trabajo que los países, en función de sus capacidades y el desarrollo relativo que tengan, tienen que ir impulsando. Tienen un protocolo que se firmó en el año 97, el protocolo de Kioto, que venció en el año 2012, se le ha hecho una ampliación y una adenda. Y la importancia de la COP 20 tiene que ver con que es el espacio para poder definir el borrador del acuerdo que va a suceder o que esperamos que suceda al protocolo de Kioto y que se firmaría en París en el año 2015. Exactamente. Ahora, para las personas que han estado haciéndole seguimiento a este tema desde afuera, las grandes restricciones eran China y Estados Unidos, que no se ponían de acuerdo. Uno, Estados Unidos ya no es el principal contaminador del mundo, es el segundo contaminador después de China, pero digamos que la pelea al interior de Estados Unidos entre los diversos estados por quien produce y quien paga más, digamos, el costo de la reducción de emisión, hace que en Estados Unidos no se puedan poner de acuerdo. Y China lo que dice es, yo estoy en un proceso de desarrollo, Estados Unidos ya se desarrolló y yo no tengo por qué pagar los costos nacionales de el día de hoy comenzar a reducir, digamos, la velocidad de mis máquinas. Déjenme a mí desarrollarme, cuando esté desarrollado recién pensaré. Ahora, Estados Unidos y China acaban de llegar a un acuerdo hace poco. ¿En cuánto facilita el acuerdo que han llegado China y Estados Unidos la firma eventualmente de un acuerdo, sea en Lima o sea en París el próximo año? Sin duda es una señal positiva muy importante. Ambos países juntos representan el 48% de las emisiones de gas a efecto invernadero a nivel mundial. Lo que es inédito, por ejemplo, es que China por primera vez pone sobre la mesa una fecha y dice, yo voy a seguir emitiendo hasta el 2030 y a partir del 2030 voy a empezar a reducir. O sea, llego al pico en el 2030 y a partir de ahí reduzco. Es suficiente, bueno, tal vez podría ser un poco más ambicioso, pero ya es un gran paso por haber puesto una fecha, cosa que China no quería poner. Lo cual no quiere decir que China no haya estado haciendo esfuerzos inmensos en función de incorporar energías renovables, de hacer mucha reforestación, de hacer mucha gestión de sus bosques. Lo que no había querido hacer es ponerlo en un contexto de compromiso internacional. O sea, habían estado haciéndolo como compromiso interno, pero diciendo, bueno, esto lo hago porque quiero, pero nadie me lo va a exigir. Ahora lo han puesto sobre la mesa y han dicho, bueno, yo estoy dispuesto a convertirlo en una exigencia que los otros países me puedan hacer en función de un bienestar global. La teoría de la escalera, ¿no? Los que ya subieron la escalera, que son los países desarrollados, pareciera que quieren tirar la escalera para que los subdesarrollados no puedan subir al techo, como dicen. Que es un elemento fuerte de injusticia que existe en el debate climático, pues que es cierto, ¿no? O sea, llegas tarde a la fiesta y te dicen, pero ya no queda mucho trago, no queda mucha comida, ¿no? Y come poco. Pero ahora uno te quiere cerrar la puerta, ¿no? Exacto. Fabiola, cuéntanos un poco, existe para algunas personas todavía el debate, para otras no debe ni siquiera existir. Cuéntanos un poco cuál es la relación entre producción y contaminación. Bueno, para muchos es un debate abierto todavía, se habla desde los lunares, solares, ¿no? Que son los que producirían una mayor temperatura y por lo tanto mayor calentamiento. Y por supuesto, quienes creen que es un efecto antropogenético, ¿no? Creado por el ser humano. Cuéntanos un poco la relación entre producción y calentamiento. En realidad, para producir cualquiera de las cosas que hacemos nosotros, ya sea en nuestras casas, en nuestras oficinas o en las grandes industrias en el mundo, generamos gases de efecto invernadero de diferentes tipos, ¿no? CO2 es lo que más se conoce. Pero en realidad, todos tenemos la posibilidad también de reducir estas emisiones y quedarnos con aquellas que sean las estrictamente necesarias y por otro lado también realizar algunas acciones que permitan compensar esto, mitigar esto, ¿no? Y entonces, ahí es donde todos tenemos un rol en este proceso. Desde las grandes industrias hasta la gente, hasta el ama de casa, ¿no? Hasta el ciudadano, la ciudadana de a pie. Y en esa línea... Hasta los animales domésticos, en verdad. Todos. Absolutamente todos podemos contribuir, ¿no? Y entonces, ahí, una de las principales preocupaciones es que si seguimos yendo al ritmo en el que estamos yendo, hay mucha preocupación sobre el tema de contaminación y entonces estamos tratando de contaminar menos. Pero no solamente necesitamos contaminar menos, tenemos que ser más eficientes también en la producción de todo lo que hacemos. Y ahí es donde tenemos una oportunidad extraordinaria de que un evento como este empiece a sensibilizar a la población, no solo de Perú, o sea, del mundo, para encontrar esos mecanismos que nos hagan, por ejemplo, tener focos ahorradores, usar menos agua y plantar árboles, manejar de forma más sostenible los bosques. Entonces, todas aquellas actividades que nos permitirían tener esos esfuerzos. Para que nuestro televidente lo entienda, el ser humano, efectivamente, en cualquier actividad, no solo el ser humano, cualquier ser vivo, ¿no? Emite CO2, pero la naturaleza también lo absorbe. ¿Cuál es el flujo de producción y absorción? Para que nos entiendan nuestros televidentes. En flujos, a ver, lo que se ha podido comprobar a partir del quinto informe que has publicado al panel intergubernamental de cambio climático, es, o sea, lo que se ha hecho es generar una mayor seguridad sobre una evidencia que se viene teniendo desde el año 88 que empieza el trabajo del panel. En este quinto informe, exactamente, en este quinto informe ya los niveles de certidumbre llegan, según, o sea, en esta terminología que ellos usan, que es muy proper, como se dice, al 95% de seguridad de que, primero, el cambio climático existe. Segundo, es un fenómeno generado por una interacción de factores naturales, pero además, factores antropogénicos, donde el factor antropogénico es el más relevante y que debería... Y que la potencia, además. Exactamente, y que debería llevar, pues, a un cese de la discusión sobre, ¿estamos frente a una situación de cambio climático? No, sí, sí estamos. Y debemos responder, sí debemos responder, porque si no, estamos poniendo en cuestión la potencialidad de nuestro desarrollo futuro. Ahora, hay acá dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está la producción de gases de efecto invernadero, pero por otro lado está la capacidad de mitigar esa producción. Por un lado, tú puedes decir, bueno, vamos a emitir más gases, porque vamos a tener una mayor actividad productiva, porque el mundo crece y nadie quiere ser pobre, y somos 7 billones de seres humanos, y en el 2050 vamos a ser 9 billones, y esos 2 billones van a tener que consumir desde pañales, biberones, hasta carros, y todo eso contamina. Entonces, por otro lado, tú dices, bueno, podemos plantar más árboles para que absorban esos 2, pero hoy día se habla de incluso tecnologías como, por ejemplo, tener a nivel supraatmosférico, no sé cuál es la palabra exacta, algunas cosas que impidan el ingreso de los rayos, que son los que básicamente están produciendo, por otro lado, la ruptura de la capa de ozono. ¿Hacia dónde va un poco hoy día la tendencia? Yo creo, a ver, estas soluciones más tecnológicas y más avanzadas creo que van a tener su momento, pero creo que por ahora las soluciones están más orientadas a enfocar, como señalaba Fabiola, en el tema de la eficiencia. Ahí tenemos que diferenciar, hay emisiones de gas de efecto invernadero como las energéticas, que están vinculadas a crecimiento económico. O sea, yo tengo más consumo energético y eso genera más emisiones de gas de efecto invernadero. Tengo, sin embargo, otras emisiones de gas de efecto invernadero que son emisiones vacías, que son aquellas que yo no debería permitirme como país. En el caso peruano, el 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero provienen de deforestación. Esas no están asociadas a ningún crecimiento o ningún punto del PBI. O sea, son emisiones que yo no debería darme el brujo de tener. Al contrario, ¿no? Están destruyendo valor. Destruyen valor, instituciones, promueven... Exacto. Entonces, si yo tengo... Pero ahí el gobierno sí puede tomar una decisión a rajatabla, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, es por ahí por donde deberíamos empezar. Y ahí hay una falsa dicotomía, porque también tiende a haber a veces una discusión sobre ¿por qué si somos un emisor marginal deberíamos hacer algún esfuerzo en mitigación? Porque hay posibilidad de desarrollar industrias a partir de tener un acercamiento ambicioso, por ejemplo, en el tema forestal. En el caso peruano, por ejemplo, ¿cuál es la actividad económica que produce la mayor contaminación? A ver, ¿contaminación o esto que estamos comentando, que es justamente la producción de forestación? Y la principal actividad en este momento es la tala y quema de bosques por el tema de cambio de uso. Y principalmente por la actividad de la agricultura migratoria. Entonces, en el Ministerio de Agricultura y Riego, justamente con el viceministro, con el ministro... Para que lo entienda mejor el televidente, cuando tú hablas de tala indiscriminada, no es para sacar madera para venderla, sino es sacar madera para que quede un campo donde tú puedes producir otro... Esa es una diferencia bien importante, ¿no? Otro cultivo. ¿Y cuáles son los cultivos que están siendo predominantemente los que reemplazan a los bosques? A ver, históricamente, esta, digamos, baja la migración de la parte andina, se asienta en los inicios de la Amazonía y empiezan a retirar cobertura. O sea, está la raza por completo para poner, por ejemplo, café o cacao. Ganadería también. Coca en algunas zonas más aisladas, ¿no? Y ahí, y es por eso la importancia... Ganadería también. Ganadería también contamina muchísimo, ¿no? Ganadería también. Y sobre todo, lo que hace es maltratar mucho los suelos. Entonces, una de las cosas que se ha evidenciado es que, como los suelos son mayormente forestales en la Amazonía, son muy pobres para la agricultura. Entonces, el agricultor camina y llega a una zona de foresta, pone maíz o alguna función de mañuelo, yuca, no le funciona y al año lo está abandonando y se va a buscar otro. Entonces, ya causó el efecto pernicioso porque retiró la cobertura forestal. Además, lo abandonó porque ya no es productivo y eso lo uno está haciendo es empodreciendo. ¿Cuánto es la Amazonía en hectáreas? ¿Cuánto es lo que se ha deforestado? ¿Cuánto es lo que se desforesta por año? Bueno, trabajando en conjunto, hemos sumado y restado. Y el Ministerio del Ambiente ha hecho los estudios, los cálculos, tenemos un monitoreo de deforestación conjunto con el Ministerio de Agricultura. ¿Cuánto es más o menos lo que se ha deforestado porcentualmente? 113 mil hectáreas por año, más o menos, 120 mil, 130 mil por año. Eso es en el histórico, digamos, que se está teniendo. Y tenemos como 7, 8 millones de hectáreas deforestadas. O sea que en 30, 40 años no va a quedar ni un metro cuadrado a este ritmo. Pero la oportunidad que tenemos, que es extraordinaria, es la oportunidad de revertir eso y convertirlo en una oportunidad para el país. Y por eso el Ministerio de Agricultura, justo trabajando con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de la Producción, en el tema de la estrategia de diversificación productiva, ha elegido al sector forestal y el tema de plantaciones forestales como una de sus banderas más importantes. Y lo que estamos tratando de hacer es promover que la gente entienda que el tema de plantaciones es una oportunidad extraordinaria también para generar un mercado, para que las empresas que están en otros lugares, que quieren encontrar mecanismos para compensar justamente sus emisiones en otros lugares, puedan venir acá y decir, yo invierto en plantaciones, yo invierto en manejo agroforestal. Y ya existen casos en el país de empresas de fuera que han venido a invertir aquí en plantaciones y que están compensando sus emisiones. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre la COP20. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!